En esta segunda parte del reportaje conoceremos la historia de la nueva familia Chirolito que ahora son muy conocidos en todo el departamento de Sonsonate por trabajar juntos en este talento. Porque ya mucho habló él, gracias a los amigos aquí por habernos hecho esta visita porque nos agradó mi sorpresa, pero igual cuando lo conocimos yo a él lo conocí en un circo. Yo no era payasita, sinceramente yo no era payasita, yo inicié así, a mí me gustaba siempre desde pequeña en la escuela inculcarme en cosas de baile o cuando me decían ¿Quieres hacer la oración a la bandera y tienes que hablar por micrófono? Ahí iba yo siempre participando, entonces a mí me gustaba todo ese ambiente cuando hacían show y espectáculos y esa vez a mí me llamaron que necesitaban una bailarina, entonces yo les dije que sí y en esa ocasión llegó aquí él, verdad, el payasito, ahí fue donde nos conocimos. Fruto de este matrimonio tuvieron dos hijos quienes aman lo que hacen sus padres hasta el grado que su hijo mayor ya ha practicado con el maquillaje de ambos. Principalmente les ha gustado, porque les han gustado los dos, los dos les ha gustado, el niño no lo esperábamos pasamos cuatro años juntos, verdad, y no venía ni un niño ni nada, pero de repente vino el niño y le gustó. Tengo video en el Facebook donde él a la edad de seis meses está bailando, verdad, seis meses se agarra y está bailando ahí todo. Se pinta la nariz así como nosotros. Una vez tuvimos eso de que una vez dejamos los talcos, las pinturas ahí, cuando de repente vimos, se había pintado toda la cara. Se había pintado de él cosas de niña travesura, otra vez no, había agarrado los talcos, había echado en todo el cuerpo, verdad, pero sí le gustó. La niña, no se diga, ha empezado una etapa muy bonita también la niña, que la cual ella ya distingue, ya distingue y ya sabe cuando le decimos salud es porque vamos a trabajar. El niño cuando le preguntan, ¿y tu papá qué hacen? Ellos son payasitos, ellos hacen show, él ya sabe, verdad, y él dice que cuando sea grande, pues, él va a ser payasito porque nos vea a nosotros. Ellos han luchado para darle lo mejor a sus hijos y lo seguirán haciendo, comentaron, pero también aseguraron que no ha sido fácil el camino, que todo ha sido a base de sacrificios, aún como pareja. No ha sido nada fácil, hemos tenido problemas de repente y estamos riéndolo, verdad, estamos ahí. Sí, hemos tenido altas, bajas, pero siempre, siempre adelante, siempre hay que luchar y siempre sonreírles la vida, a veces uno anda triste, pero igual tiene que tener la sonrisa fingida como el poema del payaso. En la actualidad, la pareja de payasitos forman parte de un programa muy reconocido que es producción del canal TBS, el cual se llama Chiquitines. Chiquitines. Aprovecharon las cámaras para poder brindar información de cómo usted puede contactarlos y tener una excelente fiesta. Nos encuentran en familia Chirolitos Yo y los Chirolitos en Afampe, ahí están los números, ahí nos preguntan, bueno, yo no descanso, yo paso dando casi 10, 10 números, el número 10, 10 veces al día, 10 veces al día, ahí nos encuentran y ya dan todo lo que quieren. Nos pueden localizar ahí en las redes, no nos perdemos. Adriana Andino, TBS Noticias.